Hola, ¿qué tal? Oscar, te saludo con gusto desde Guajopan de León. Te comento que ante la inseguridad que se vive en las diferentes carreteras que pasan por la región mixteca, Gavino Ávila Martínez, coordinador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Guajopan, informó que solicitarán al gobierno estatal implementar mecanismos que garanticen la protección y la integridad de los miles de automovilistas y familias que transitan diariamente por la demarcación. Durante la posa en marcha de una nueva ruta de camionetas de pasaje que cubrirá la ruta a Ujustiahuaca, Guajopan y Tlaxiaco, considero que los altos índices de inseguridad es un tema que debe ser atendido con urgencia. Siento que hay peligro y riesgo al circular por las carreteras, ya que las familias pueden ser víctimas de un asalto o robo de unidades de motor, situación que actualmente afecta a la ciudadanía en general, desde empresarios, transportistas y particulares. Suprayó que en la mixteca hay un gran número de familias que no cuentan con un trabajo para obtener algún ingreso, por lo poco que llegan a recibir es a través de la siembra y la venta de frutas, pese a que tienen las mismas necesidades que cualquier persona, principalmente a salir por alguna emergencia, agregó que el transporte ha sido una alternativa digna de empleo en la región, con lo cual buscan apoyar a las familias con una nueva ruta de transporte público, que surgió a raíz de la misma demanda de personas que salen de Ujustiahuaca para llegar a otras regiones, pues anteriormente tenían que transbordar lo que implicaba un gasto mayor. Ávila Martínez señaló que están sabedores de que los trámites son difíciles para legalizar unidades del servicio público, pero buscarán el diálogo con las autoridades correspondientes para cumplir con los requisitos conforme a la ley. Apuntó que no buscan una competencia, pues cada empresa tiene una forma de trabajar y el MUL tiene sus propias. Posteriormente, dijo que luego de la posa en marcha de la ruta se dirigieron a las oficinas de la Policía Vial Estatal en Guajopan y de la Policía Federal, donde les hicieron conocimiento a los comandantes correspondientes. Esa sería mi información desde la región de Esteca. Buenas tardes. Gracias por ver el video.